En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones, con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sabio dijo, un sabio, Kevin Rousseler, un sabio, un sabio dijo, jamás cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento, porque los momentos pasan pero la vida sigue. Así, con esta enseñanza de un sabio, que no es Kevin Rousseler, que también es un sabio, empezamos estas proyecciones de este día martes, martes 24 de abril de 2018. Un día fresquito, un poco más fresquito, tenemos 17 grados, un día nubladito, dicen que va a llover a la noche. Yo les diría que un día para vivirlo a pleno. Tenemos un poquito de todo, hay información, hay reflexiones, hay entrevistas, hay un poco de todo en este programa, en esta mañana. Pero sobre todo, muchas ganas de estar juntos. Javier Martínez, buen día en los controles. Kevin Rousseler, ha reaparecido. ¿Qué tal las vacaciones, bien? No, no, las vacaciones. Primero, buenos días Jorge, buenos días a la audiencia. Ocho horas, seis minutos en la República Argentina, temperatura actual 17 grados, siete décimas. En el caso de las ausencias, estuvieron más que justificadas en su totalidad. La primera, por supuesto, bueno, cumpleaños, por supuesto, hubo una suerte de evento que hubo entre amigos y demás, y un poco atentaba contra la posibilidad de estar en la gente. ¿Quiere que te ponga las mañanitas? No, por supuesto que no. Y bueno, tuvimos un pequeño contratiempo también ayer, con respecto a unas llaves que estuvieron presentes, pero bueno, lo importante es que... Está bien, solucionado, solucionado. Más que solucionado. Probabilidad de lluvias para la noche, sí, tengamos en cuenta eso. La máxima proyectada para hoy va a ser de 21 grados, y la humedad será, digamos, va a aumentar en el devenir del día, el actual es del 25%, pero tengamos en cuenta que hay probabilidad de tormentas aisladas. A la noche. A la noche, así es. Y ya para mañana, la máxima proyectada va a ser de 24 grados, la mínima será de 21, y habrán tormentas eléctricas, ya también para lo que será la tarde-noche. Entonces, habrá que cuidarse un poquito más. ¿Qué temas tenemos de tendencias para hoy? Tendencias, en la actualidad, Puente 12, miles y miles de personas, quizás un poco, no en el mejor de los humores, se podría decir, también un poco ajietradas. Y justamente producto de que hay una demora muy persistente debido a que se incendió un camión en dicho puente. Hay muchísimas demoras y todos los medios están dando una cobertura bastante, bastante, digamos, abarcativa cerca del asunto, debido a que también hubo un par de testimonios de varias personas que presenciaron el incidente. Bueno, porque Periodistas Tránsito está diciendo que Camino de Cintura, altura Puente 12, Mano Montegrande, y un camión incendiado en la zona con una fuerte demora, demoras en Puente 12 por camión incendiado. Así quedó el camión que se prendió fuego en el Camino de Cintura, altura Puente 12, sentido Montegrande. Por eso es, bueno, una de las principales tendencias. Ahora seguramente lo vamos a estar hablando con Hugo Palamara cuando entramos. La otra tendencia que estamos teniendo fuerte es Congreso de Tucumán. Congreso de Tucumán, así es. Congreso de Tucumán, que está teniendo un número de tweets impresionantes porque de 7 a 9 viajan gratis los pasajeros que ingresan en la estación Congreso de Tucumán de la línea D. Es por el viejo reclamo de paritarias de los trabajadores de los metros delegados del subte, que seguramente mañana pararán de 5 y media a 7 y media en la línea D. Porque siempre viene primero la liberación de Molinetes y al día siguiente el paro. ¿Qué más tenemos? Julio De Vido nuevamente también en el centro de la atención debido a que fue llamado indagatorio por haber gastado cerca de 14 millones de dólares en equipos audiovisuales para medios estatales. Pero bueno, pero bueno, Julio De Vido. Noveno está, qué grande Julio De Vido, con 10.000 tweets, tolerancia. Y tolerancia tiene que ver con un tema importante, básicamente, por los tweets que tengo. La guerra sucia en que han caído algunos candidatos muestra la incapacidad que tienen de poner sus propuestas de igual a igual sin recurrir al chisme, al insulto y a la calumnia. Hablan de tolerancia, pero esparcen rumores falsos para ganar seguidores. Tweet de Edward Rodríguez de hace 5 minutos. Miguel Carbonell dice en las redes sociales, hace falta un poco más de tolerancia y mucho menos beligerancia. Ricardo Monreal, he seguido con atención los debates presidenciales en los que ha participado Miguel López Obrador y sin exceso, concluyo, acumuló experiencia y orientó sus propuestas hacia las personas escépticas y a quienes no la conocen, pero lo hizo sin estridencia, mostrando aplomo y tolerancia. Esto haciendo referencia a la campaña electoral en México. Acá se mezclan tweets de México, se mezclan tweets de acá. Bueno, la verdad es que hoy, día 24 de abril, ubica el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos para conmemorar al genocidio armenio a manos del Imperio Otomano del año 1915, donde fallecieron un millón y medio de armenios. Eso es lo que estamos recordando hoy. ATP 500 de Barcelona. Están jugando Delbonis y Guido Pela. Actualmente, el argentino que se encuentra más comprometido, lamentablemente, es Fede Delbonis, debido a que está perdiendo, digamos, el primer set ya lo perdió 6-3. Y el corriente set está 5-4 abajo el argentino. Esperemos, ojalá lo pueda revertir. Y primer set para Guido Pela. Así que hay dos argentinos en el día de hoy peleando un puesto por mayor protagonista en un certamen bastante, bastante importante. Bueno, y ya una vez que tenemos vistos las principales tendencias de la red social... Recordamos nuestras redes sociales. Recordamos somos Proyecciones Eco en Twitter. En Instagram también nos pueden seguir como Proyecciones Eco. Y recordamos una pequeña perlita también de la jornada de ayer. Messi. Messi en el centro de la escena, pero no él principalmente, sino un muchacho, un Instagramer, que ha ganado miles y miles de seguidores a través de Messi Trame la Copa. Increíble, a través de las redes sociales. Un amigo suyo. Bueno, muy bien. Vamos a los títulos. Vamos a los títulos en un minutito. Javi, ocho horas, doce minutos. Vamos a los títulos. Las proyecciones de los títulos que será la noticia. Y empezamos con Vidal, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, que elimina impuestos a los servicios y Macri que presiona a los demás gobernadores. El presidente pidió rebajas en las facturas para atenuar la suba de las tarifas. La gobernadora anunció la reducción de hasta 15% en las cargas al agua, al gas y a la electricidad. En un fuerte gesto para compartir el costo social del aumento de tarifas. El presidente Mauricio Macri reclamó ayer a los gobernadores y a los intendentes que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Que en algunos casos encarecen hasta un 15% de las facturas de energía. Macri escenificó el pedido en el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén. En un discurso televisado pidió comprensión por el recorte de subsidios y llamó a la población a tomarse en serio el ahorro energético. Apenas terminó, mire si esto no estuviese sincronizado, apenas terminó el presidente, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció que quitará una serie de tributos que se incluían hasta ahora en las facturas de servicios y que equivalen a 3.000 millones de pesos al año. Esas cargas representaban, según anunció, el 15% de las facturas de luz, el 6,3% de las facturas de gas y el 6,2% de la factura de agua. O sea, 15, 6 y 6% de baja en las facturas de luz, gas y agua en la provincia por la baja de impuestos. El ministro de Energía, Juanjo Aranguren, aprovechó ese escenario para transmitir el reclamo presidencial a los encargados del área de todas las provincias en general. Le dijeron que existía buena predisposición a reducir o quitar impuestos internos sobre los servicios, pero obviamente pidieron tiempo para ejecutarlo. Una jugada que salvó al presidente. Estupor en Toronto por un ataque con una camioneta. En Canadá, Toronto dejó 10 muertos en una zona concurrida, el conductor fue detenido. La calma habitual de la mayor ciudad de Canadá, una ciudad lindísima, Toronto. Una ciudad espectacular, diría, de las más lindas de Canadá. Fue alterada ayer por una camioneta blanca que a toda velocidad se subió a la vereda en una zona muy transitada con un recorrido que dejó 10 muertos y 16 heridos. El conductor fue detenido tras un tenso diálogo con la policía. Dispárenme a la cabeza, les dijo a los agentes antes de ser arrestados. El conductor fue identificado como Alec Minasian, un ciudadano canadiense de 25 años. Hablábamos recién respecto de los problemas que está teniendo el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Puente 12 era uno de los hashtags. Y para saber de esto, ya nos ponemos en contacto la presentación de Hugo Palamara. Proyecciones. Informe de tránsito con Hugo Palamara. Hola, Hugo. Buen día. Jorge Russeler te saluda. Puente 12 es la clave hoy, veo. Sí. Camino de Cintura, Ruta 4. Está muy, pero muy demorada. Altura Puente 12 hacia Monte Grande. Se incendió un camión. Ostruje parcialmente la traza. Y, lógico, esto está generando demora, ya que estamos dentro del horario de mayor caudal, con importantes demoras, entonces, hacia Capital. Tengan en cuenta, además, también hay marcha lenta en Panamericana, altura Camino del Buen Aire, Don Torcuato y Pacheco, e incluso el ramal Tigre, también con mucho tránsito, altura Calle Uruguay hacia el ramal Troncal. Y acceso oeste a la altura del Hospital Posadas, Aedo, Ramos Mejía, Ciudadela. La autopista de la Plata Buenos Aires desde el kilómetro 6, frenada por momentos hacia Ingeniero Huergo. Y también las autopistas urbanas, Perito Moreno, también altura Parque Chacabuco, bueno, Delepiane, todas esas zonas de transición con importantes demoras hacia el centro. Tengan en cuenta, en cuanto a los servicios, que hasta las 9 están liberados los molinetes en la estación Congreso de Tucumán de la línea D. Mañana, la línea D no va a funcionar desde el inicio, desde las 5 y 30 hasta las 7 y 30 por una medida de fuerza. El tren Mitre Ramal Retiro Tigre y San Martín en ambos casos con demoras por construcción de viaductos y el resto de acuerdo a los cronogramas señalados. Por último, la ruta del país. Ruta Nacional 158, localidad de Playosa, provincia de Córdoba. Durante la madrugada chocaron tres vehículos. A raíz del impacto, cinco personas resultaron heridas y otras dos perdieron la vida. El corte es total y en el momento del siniestro avial la piscinez estaba reducida por niebla. Jorge. Este tema de Puente 12 ya se va despejando, ¿ya sacaron al camión, Hugo? Están intentando sacarlo. Bueno, está trabajando una grúa de gran porte, pero la maniobra va a demandar algunos minutos más, así que la congestión por ahora continúa. Bueno, te agradezco. Bueno, esperemos que esto se despeje. Un día, otro día más de paciencia y prudencia. Tal cual, Jorge. Y te agrego algo más. En el regreso a las 18 va a haber una concentración frente a la Embajada de Brasil en Cerrito y Arroyo. Bueno, gracias, Hugo. Que tengas buen martes. Gracias, igualmente. 8 y 18. Siguiendo con los títulos, tarifas Macri busca que gobernadores ajusten 10.000 millones de pesos. Macri quiere dividir el costo fiscal con las provincias. Volvió el Banco Central para sostener el dólar. Ayer vendió 214 millones de dólares dos semanas después de su última operación para contener el alza del dólar. El Banco Central reapareció ayer en escena ante una nueva sube a la demanda. La entidad que dirige Federico Sturzenegger colocó unos 214 millones para que el cierre final sea 20.53. 5 centavos más que el viernes pasado. Según los analistas, el avance en el precio del dólar en el mercado local siguió la tendencia regional. Triple P, PPP esperan hoy la llegada de los extranjeros. Una de las mayores apuestas oficiales. Para que suba fuerte el nivel de inversión directa en el país son los proyectos de participación pública participada. Hoy se abrirán finalmente los sobres para las primeras licitaciones de estos contratos y el gobierno espera que se presenten varias empresas de capitales españolas. El foco de las obras se concentran en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El PJ de Barrio Nuevo suma rechazo a la integración K. Algo que me llamó la atención ayer. Monzó quiere cambiar banca por embajada. El jefe de la Cámara de Diputados ya le anticipó, Emilio Monzó, al presidente Mauricio Macri, que no buscará ser reelecto. Desgastado, el peronista piensa en un destino fuera del país y preparar las valijas para recalar en España en el 2019 si es que el presidente se queda en un segundo mandato. La decisión reavivó la interna en el oficialismo. A mí me sonó muy raro, pero muy raro, que el presidente de la Cámara de Diputados renuncie, supuesto, a un año y medio de terminar su mandato. Me sonó como, es dentro y dentro de las cosas que pregunto, ¿qué pasa en Cambiemos? ¿Qué pasa en Cambiemos? Bueno, algo raro pasa en Cambiemos. Joaquín Cotani en un reportaje hoy menciona a Argentina, no estaba preparada para el régimen de metas de inflación. Después vamos a hablar un poco. Chaco esquiva el cepo y sube ingresos brutos, aprovecha tajo y modifica la ley tarifaria y tributaria. Bueno, tuvimos ya el tema de las tarifas y del costo fiscal. Me llama la atención hoy, en el portal del cronista, a esta hora, hay declaraciones de Barrio Nuevo donde dice, Monso y Frigerio van a venir al peronismo. Dice Barrio Nuevo, interventor del PJ, los conozco a los dos, son elementos de mucho valor que no encajan en el PRO y son valiosísimos. Además, el titular de los gastronómicos aseguró que lo sorprendió a él ser elegido como el interventor del PJ. Muy buena la tapa de página 12 de hoy, donde dice que Bullrich está en estado de máxima pureza, la ministra dijo que Holanda es un narcoestado y después tuvo que disculparse ante el gobierno y ante la reina. Porque cómo le va a decir a la reina máxima que Holanda es un narcoestado. No sé, esto lo dijo en el programa de Novaresio, donde a veces toman alguna copita, qué sé yo. Bueno, y después la tapa donde está el presidente Macri y dice, yo hago el cuento, ustedes hacen el descuento. Golpeado en sus encuestas por las protestas contra los tarifazos y la ofensiva opositora en el Congreso, Macri trata de pasarles los costos a los gobernadores. Para ello cuenta con Vidal, quien con 40.000 millones más de coparticipación, anunció una baja marginal en los impuestos provinciales. Con esta presentación de títulos, ya estamos preparados para ir a las proyecciones del día. Las proyecciones del día. Decíamos que en el Ejecutivo temen que las provincias no sigan el ejemplo de Vidal. Macri mete presión a los gobernadores para que apuren recorte de tributos. Ayer, desde Vaca Muerta, el presidente pidió a los mandatarios que eliminen carga tributaria. Y Macri, así les pedía a los gobernadores este esfuerzo. Y hoy, les quiero pedir a todos los municipios y gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de cada consumidor, cada comercio y cada pyme. Pero la única malena de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos asumamos el desafío de consumir menos. Acá una de las cosas básicas que veo, y en esto después vamos a poner un audio. Hoy tenemos partida doble, les digo a los oyentes que quieren quedarse. Nosotros seguimos hasta el programa de Grimaldi. Y después voy a tener el placer de estar junto a ustedes también hoy en la otra agenda. Sí, 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 porque el señor Carlos Clerici está haciendo hoy un evento importante en la ciudad de Villa Constitución. Tiene que ver con Luchemos por la Vida, tiene que ver con la empresa Sindar, y seguramente lo vamos a tener en línea y va a estar compartiendo ese momento con nosotros. Así que voy a estar con el amigo Tomás Sánchez haciendo el programa de la otra agenda de hoy, que para mí es un placer, pero en esta evaluación el presidente Macri está pidiendo y le pidió al público algo importante, que consuman menos, menos energía, que Argentina necesita mucha energía para salir adelante. Y yo creo que acá, anoche escuchaba a Tomás Abram, después lo vamos a escuchar, y decía algo que tiene razón. Acá hay un problema de comunicación, porque el presidente no tiene que hablar, y es una cosa de la que yo hablo siempre muchas mañanas, el presidente no puede hablar de que tenemos que consumir menos, el presidente lo que tiene que hablar es que no tenemos que derrochar, ¿correcto? Hay que consumir lo adecuado, lo que no hay que hacer. Todas las mañanas nosotros venimos acá y vemos cómo se derrocha agua, por ejemplo. Agua, yo siempre digo, los encargados de los edificios, yo no sé si esperan que las baldosas crezcan, porque las riegan todas las mañanas. Se pasan horas derrochando y limpiando la vereda, tirando agua, que es un recurso escaso. Bueno, se ve que no está, no está culturalmente en la cabeza de la gente que estos recursos son escasos. Pero eso no significa no utilizarlo, significa utilizarlo bien. Después de esto, María Eugenia Vidal salió enseguidita a pedir después del presidente una reducción, una quita de tributos en su distrito, que implicará rebajas en electricidad, gas y agua. Y María Eugenia Vidal, al toque enseguida después de Macri, hablaba así. Si eliminamos estos impuestos, entonces la gente va a tener un beneficio concreto en su tarifa actual de una reducción del 15.5% promedio en la tarifa de electricidad, de un 6.3% en la tarifa que paga actualmente de gas, y de un 6.2% en la tarifa que paga de agua. Esta reducción, una parte muy importante ya de esta reducción, la vamos a definir hoy por decreto, derogando dos decretos de la dictadura que establecieron estos impuestos que hoy la gente de la provincia de Buenos Aires recibe en su factura. Y acá vemos una vez más la estrategia. Recordemos que Vidal hace esto, porque el señor presidente de la Nación, en un acto de generosidad, en un acto de bondad, en un acto de equilibrio fiscal, le ha pasado a la provincia de Buenos Aires 60.000 millones de pesos de coparticipación este año y 80.000 millones de pesos el año que viene. Entonces, claro, resignar 3.000 millones, yo quiero ver qué hace la provincia de La Rioja, por ejemplo, qué hace Formosa, por ejemplo. Y cuando habla en plural, yo creo que también lo hace en representación del resto de las provincias, invitando al resto de las provincias que realicen un acto semejante para los usuarios, porque hablamos un 15% todos los meses. Y además, se habla de esto una vez emitido, digamos, o al menos ya pronunciada la medida, una vez esto se tradujo en números concretos, porque esto no se habló antes, no se hablaba de los impuestos que había una vez existen. Bueno, el que sí lo dijo es José Luis Esper el otro día. José Luis Esper hizo un pedido, me parece que en el programa de Fantino, me parece que lo mencionó, no me acuerdo en qué debate, donde dijo lo que sí se tiene que estar haciendo es estar bajando los impuestos sobre los servicios. ¿Por qué? Porque los servicios aumentan. Cuando Macri habla, cuando Aranguren habla de energía, habla del precio de la energía puro. Pero lo que nosotros tenemos en cada boleta es el 50% de impuestos sobre eso. Y cuando se aumenta la tarifa, se aumenta el impuesto, porque el impuesto es un porcentual. Es un porcentaje total. Claro, y entonces ahí está el tema. La baja de impuestos anunciada por Vidal tendrá un costo fiscal de 3.000 millones de pesos. Bueno, y esto tiene que ser imitado por el resto de las provincias. Va a traer rosca esto, no se preocupe, recién empieza. Ayer Rosendo Fraga, el amigo Rosendo Fraga, tuvo una entrevista muy interesante con Jorge Fernández Díaz en La Nación, que publicó La Nación ayer. Él, como título del reportaje es, el gobierno aprendió la política electoral, pero tiene un déficit en la gestión. ¿Quiere escuchar un poquitito lo que González Fraga le decía a Jorge Fernández Díaz? Ahí lo tenemos. O sea, el reformismo me va a hacer caer mucha imagen, entonces detengo el reformismo, voy a la campaña y lo tiro para el año que viene. Y lo tiro para el año que viene. Y vos fijate que... O para el otro. Claro, entonces acá aparece, sí, para el 2020, entonces aparece una estrategia donde cambia el esquema y entonces pasa a ser, digamos en términos políticos, en el segundo trimestre el tema es el aborto. Vos fijate que son dos meses, dos meses de testimonio, de exposiciones, y que recién en junio iría el proyecto a la Cámara. En junio empieza el Mundial. Y en agosto estamos a un año de las PASO y a ocho meses de mayo, que es cuando se definen candidaturas, espacios, ¿no es cierto?, alianzas. Me parece que esta es un poco la estrategia política. Por eso han pasado, durante el primer cuatrimestre del año, yo me animaría a decir, no se ha sancionado efectivamente ninguna ley. Tendiendo por sanción, digamos, las dos cámaras, bueno. Y los DNU, se empezaron a complicar el uso, ¿no es cierto?, de los DNU. Pero bueno, esto es un tema donde me parece que el gobierno quedó en un segundo plano y la campaña electoral ya está ocupando el primer plano. Ahora, se está perdiendo el gobierno muchas oportunidades, tiene una oposición, ¿no? Yo creo que acá se está perdiendo una gran oportunidad, porque quedó, ¿no es cierto?, después de la elección el gobierno quedó fortalecido por dos cosas, políticamente. Uno, porque está con más legisladores. Dos, porque se articuló un peronismo federal, ¿cómo se llama?, para negociar con el gobierno, como expresión política de los gobernadores, que como gente que ejerce poder, ¿no es cierto?, necesita negociar. Y vos fíjate, así salió la reforma previsional, que es la reforma que tiene más costo en todo el mundo. Pero la oposición, o una parte de la oposición, acompañó esto. Si ha salido la reforma previsional, en mi visión de la política, esto te dice que muchas otras cosas pueden salir, inclusive algunas cosas que son esenciales, que tienen mucho menos costo que esto, ¿no es cierto? Entonces, viste, yo creo que el gobierno tiene muy claro lo que es lo político electoral, y aprendió a hacerlo bien, ¿no es cierto? Pero lo que es lo político en función de la gestión, acá me parece, yo por lo menos veo un déficit. Ahí estamos viendo, pero tiene un déficit en la gestión. Bueno, sobre este punto vamos a seguir hablando después, porque ahora llega el momento de todo. Proyecciones para estar siempre en tiempo. Gracias. 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 Hasta las 9 proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. 17.7 la temperatura, 8.35 la hora, entre los títulos políticos que estoy viendo del día, bueno, Monzón avisó que deja la presidencia a la Cámara Baja, se irá a finales del año próximo cuando cumpla su mandato como diputado, había tenido roces con Marcos Peña. Ayer lo escuché a Marcos Peña diciendo todo lo contrario, que no había tenido ningún problema con el señor Emilio Monzó. Carolina Stanley gana terreno como posible candidata en el 2019, con un perfil más alto, la ministra de Desarrollo Social entra en la carrera por secundar a Macri en la fórmula. Retoman en el Congreso el debate por el aborto, despenalización se abre hoy una nueva ronda de expositores mientras negocian cambios en el proyecto. La ministra Patricia Bullrich se disculpó con los holandeses. En TV la ministra había calificado al país europeo de narcoestado. Entre las demás noticias económicas y políticas de hoy, presionado por Macri y el anuncio de Vidal en el territorio bonaerense, la RETA ya evalúa cómo aliviar la suba de tarifas en la ciudad. Peña quiere debatir con Cristina en el Senado. Y para hablar de qué es lo que pasa en la política y qué es lo que pasa en la Casa Rosada, ya presentamos a nuestro Hombre en la Rosada. Proyecciones en Casa de Gobierno con Luis San Martín. Hola Luis, buen día. Jorge Ruzeler te saluda. ¿Cómo estás? Hola. Hola Luis, ¿estás ahí? No, no está Luis ahí, no. Se ve que la Casa Rosada está hoy, el tema de los contactos está un poco complicado. Bueno, le decíamos que Peña quiere debatir con Cristina en el Senado. El jefe de gabinete, Marcos Peña, afirmó ayer que le gustaría que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta mañana en el Senado durante su informe de gestión para debatir sobre la situación de las tarifas. El miércoles voy al Senado y ojalá que Cristina esté para debatir, ayer resaltó el jefe de ministro. En declaraciones que hizo ayer a Canal 13, Peña volvió a cuestionar al kirchnerismo por no hacer autocrítica por su política energética y por buscar la ventajita de corto plazo. El kirchnerismo es el responsable de este ajuste que hemos tenido de la falta de inversión y de haber perdido nuestra capacidad de abastecimiento. Ante esto no hay autocrítica sino una profundización de la mentira, subrayó el funcionario nacional que la semana pasada había cuestionado a Cristina por su proyecto poquito demagógico de retrotraer las tarifas. Peña indicó que llevará al Congreso las cifras del desastre que hicieron los kirchneristas en el país, los funcionarios del gobierno. Y considero que el Ejecutivo Macrista está en la tarea de revertir mucho tiempo de muchas malas políticas y de frustraciones acumuladas. Los diputados opositores oficializaron el pedido de sesión para mañana. Ahora sí, Luisito San Martín, ¿estás en línea? Sí, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Luis, una pregunta antes de empezar. ¿Vos alguna vez viste un presidente de diputado que renuncia a un año y medio de dejar su cargo? No, no es una situación... Te cuento cómo fue. Dale. Apenas empezaba las reuniones ordinarias de este año, es decir, después del primero de marzo, hubo una reunión de casi tres horas a solas entre el presidente y Emilio Monzó. Y Emilio Monzó le planteó al presidente su idea de irse. ¿Por qué le planteó esa idea de irse? Según, esto no lo reveló propiamente Monzó, sino el entorno que hay en el Parlamento de él, como que hay una controversia que ahora Peña dice que no existe, pero es que existe entre ambos desde hace mucho tiempo. Esto es populis. Ahora, el tema es, el presidente le dijo, no, no te me vayas ahora. Estamos cruzando el Rubicón. Es prácticamente una locura y sobre todo un gesto político muy negativo a un año y medio de gestión todavía. Bueno, aparentemente le dijo que no, que no se iba a ir, porque él pensaba irse a fines de este año, no irse, sino renunciar como presidente del bloque, de la Cámara, perdón. Esta es la verdad de la milanesa, como se dice habitualmente. ¿Qué pasó después de la reunión entre Monzó y Macri? Si Monzó recapacitó esta situación y se dio cuenta de que políticamente era un gran inconveniente para Cambiemos que él dejara la banca. Bueno, evidentemente algo debía haber sucedido porque se trascendió esto e inmediatamente Peña salió a aclararlo. Evidentemente hay un cortocircuito que hay que resolver. El presidente decidió resolverlo él personalmente, por eso está esa reunión. Y evidentemente todavía todo está, yo te diría, en un stand-by importante. Pero trascendió muy fuertemente a tal punto que se cree que los radicales, cuando te digo esto es porque los pasillos lo susurran en forma constante, se cree que los radicales a través de una suerte de sociedad muy particular entre Cornejo y el Cote y Nociglia, quisieran el puesto que tiene Monzó. Por lo menos para la... Obviamente estamos hablando de una próxima gestión y una próxima gestión donde las elecciones le den el favorable a Cambiemos, ¿no? Ahora hay algunos diarios de hoy que hablan de que él deja el mandato a fin de este año y el año que viene es diputado simplemente, ¿es así? Es cierto, eso es lo que él le planteó al presidente. Él le planteó al presidente irse ya. Ah, ok. Dijo, esto es irreversible. Macri lo convenció de que siga como presidente por lo menos hasta fin de año. Ah, la pelotita, entonces esto es complicado. Y claro que es complicado, pero hay que ver si Monzó no recapacita, si no funciona, si no corre mucha agua debajo de este puente y hay una situación totalmente diferente. El tema de tarifas y el tema de la presencia de los radicales, de Cornejo fundamentalmente, de Nociglia también, todo esto ha generado una cantidad de conjeturas enormes, el enojo de Macri con Cornejo, de Cornejo con Macri, la decisión de Negri de ir por la candidatura a gobernador de Córdoba y no ser el hombre fuerte de los radicales bien asociado a Cambiemos. Hay una cantidad de situaciones que tendría que uno ir desmenuzando poco a poco para tener una idea de todo esto. Pero mira, esto sucede en un momento, nada es casual en la política, sucede en un momento bastante complejo. ¿Por qué? Porque hay un gran enojo de los gobernadores con la decisión del gobierno de Macri de que ellos sean precisamente los gobernadores los que hagan el esfuerzo de bajar el componente fiscal de las cuentas de servicio. Vidal dio el paso político más importante, que es comenzar ya con este tipo de bajar y en algunos casos eliminar impuestos provinciales. Ahora, ¿cómo le voy a explicar a algunos intendentes? No se sabe. Y lo que dicen los gobernadores es, El presidente nos dice esto, pero no hay un ejemplo de la Casa Rosada o del gobierno nacional de bajar ellos los impuestos, es decir, el componente fiscal de los servicios. A nivel nacional esto no se está haciendo, nos lo está pidiendo a nivel provincial. Entonces, el pacto al que llegamos entre octubre y diciembre del año pasado, que era el pacto fiscal con las provincias, ¿a dónde quedó? ¿Te das cuenta? Es una situación política compleja, que se engarza con el tema tarifas, pero que evidentemente tiene mucho que ver con el tema económico de cada una de las provincias. Así que todo está complicado y encima aparece casi, digamos multiplicado por las versiones, el tema de Monzó de querer dejar la banca, dejar la presidencia. Y aparte, entre los distintos rumores que hay, no solamente está la decisión de Monzó, aparentemente acompañaría a Monzó en una decisión parecida el señor Mazot, presidente de la bancada del PRO. Así que hay que ver cómo sigue esta película, ¿no? Está muy compleja y se van a empezar a tejer una cantidad de versiones, conjeturas, que hay que tratar de ir tomándolas con muchas pinzas, porque en La Rosada están nerviosos con este tema, ¿no? Están molestos. Fundamentalmente en la jefatura de Gabinete, te podés imaginar, porque las versiones indican que la situación que se está planteando, por ejemplo, con Monzó, tiene la responsabilidad y el sello de Marcos Peña. Por eso Peña salió rápidamente a desmentirlo, esto te podés imaginar. Bueno, o sea que nos esperan días moviditos, Luis. Sí, pero no te imaginás. Además, pensemos que puede llegar a haber números para mañana, en este periodo de una sesión especial, que fracasó la semana pasada por una persona, según la oposición, y fundamentalmente entre Urtubey y Massa es la cosa, buscan que hable una sesión. Pero, afortunadamente, esto deja de lado, bien lejos de lado, la locura de volver a las tarifas de 2017, porque tanto el peronismo federal, como los nuevos peronistas, como el propio Massa, están intentando que haya una solución muchísimo más pareja y muchísimo más entendible para la comunidad. Así que, dentro de todo, hay una garantía de que no va a haber locura. Pero, es probable que haya una sesión, entonces, sobre tabla, frente a una sesión especial mañana. Luis, te agradecemos un montón, la seguimos mañana. Como no, un abrazo. Chao, gracias, buen martes. Agradecemos también la gentileza de Petimar, que nos da el desayuno de todos los días, un par de facturas, también con un café, para pasar un buen momento en radio, aquí en Proyecciones. Tartas, pasta, milanesas, todo lo que vos quieras, suipacha483, si te querés comunicar con ellos. También tienen un delivery disponible al 4322-0363. ¿Cómo es el teléfono? 4322-0363. Muchas gracias. 8 y 47. Informe Ruseler. 8 y 47. Este, uno de los temas que ayer principalmente, bueno, me movió un poco, tiene que ver en términos de los mercados, que el bono de tesoro de Estados Unidos, de 10 años, ya rinde el famoso 3% y condiciona el mercado local. El alza del rendimiento del bono afecta el tipo de cambio a bonos y el financiamiento, pero no nos toma de sorpresa, porque esta escalada ya viene de hace unos cuantos meses. En noticias de mercado, en el Banco Santander, Cristofani delega la gerencia regional. Está entrando Sergio Leu como nuevo CEO de la empresa y en tanto el ex CEO de Google, Federico Procassini, asume como CEO de Open Bank. Open Bank es el Banco Digital, el proyecto Banco Digital que les hablaba el otro día, que está alargando Santander el año que viene. Analistas y todos los demás, ayer estábamos muy preocupados viendo un poco qué es lo que pasa en la Argentina políticamente con Mauricio Macri, la caída en las encuestas y el por qué se produce esta baja en las encuestas y todo este ruido con las tarifas. Y esta es la explicación que le encontré anoche a Jorge Giacobbe Padre en una charla que tuvo en el Canal 26 con Roberto García. Para terminar con Cristina, y eso es lo que hizo en las elecciones del año pasado en octubre. Terminó con Cristina y terminó el contrato de incondicionalidad con la mitad de sus votantes. Con lo cual ese votante que se bancaba el aumento de la luz, del caer agua, si vas a echar a Cristina, una vez que echaste a Cristina, bueno, ahora conversamos de vuelta porque ya la chava te dice, ya me pagaste, ahora me pongo en otro lugar. Nunca fue un electorado macrista, fue un electorado anticristinista. De modo tal, que tenía... ¿Y eso me querés decir? ¿Es que Mauricio no enamora? No, salvo a la señora Aguada, no, Mauricio no enamora. Bueno, suponemos que alguna otra persona también. Bueno, habrá algunas... Por lo que uno escucha en la tele, y en lo que aparece, hay un montón de periodistas... Sí, pero no miro su programa, yo... Lo que digo es, esa gente se colocó en otro lugar. Este hombre me cumplió. Es cierto que Mauricio acredita que él le cumplió al electorado de Echar a Cristina. Pero ese electorado, lo que quería era que Echar a Cristina, ninguna otra cosa, no estaba de acuerdo ni con su línea ideológica, ni con su historia, ni con su apellido, ni... Echame a Cristina y yo te banco. ¿Listo? En octubre hizo eso. Con lo cual, del 40% pasó a tener la incondicionalidad en el 20, el 25, el 26, si vos querés. Y ese 14, 15 que se le queda en el camino, se le coloca en otra posición. No antimatrista. Pero, desde una juicia expectante. Desde un juicio crítico distinto. Ya no soy incondicional tuyo, porque vos ya me pagaste. Yo te di el voto y vos me pagaste. Y listo, se terminó el contrato. Ahora, de ahí, ¿cómo llegamos a esta situación tan particular de vulnerabilidad de pronto que tuvo con el episodio de las tarifas, con el cambio que ha tenido que hacer, o que le trata de imponer a los gobernadores, que le impone a su gobernadora, esto de pagar en episodio, de que los ciudadanos paguemos en episodio las cuentas del gas y la luz, y agreguemos deuda, ya la deuda que nos contrae el compañero Caputo? Muy bien. Cuando se da cuenta que le cambia la misión, Mauricio se plantea el problema, tengo que parecer un hacedor. Y empieza a hacer. Cosas para bien, cosas para mal, aciertos, errores, con un público que ya lo evalúa sin incondicionalidad. No es, si vas a echar a Cristina, te banco todo, ya estaba echada a Cristina. Esta gente que antes le decía, te banco todo, ahora dice, esta me gusta, esta no me gusta. Un menos daba que subía dos puntos, un menos daba que subía cuatro, que bajaba cuatro, un menos daba que subía cinco, otro menos daba que bajaba siete, conforme el humor de un público que se para desde otro lugar para mirarlo. Muy bien. Todo lo que pueda tocar en la Argentina, cualquier presidente, es polémico, obviamente. La ley del aborto, la tarifa, el agua, la luz, es polémico. Vos no podés intervenir en la Argentina en un tema fácil, porque la Argentina no está fácil. Pero, perdón, hay una diferencia. Vos estás obligado a intervenir en el tema de las tarifas. Sí. Porque tenés un problema gigantesco ahí, arrastrado de anteriores administraciones. Incorporaste el del aborto, porque bien podía estar fuera de agenda. Lo incorporaste porque pensaba... Para diluir. Para diluir, o porque te va a servir a vos para la campaña electoral. O sea que no está todo tan obligado. Yo creo que ustedes los periodistas están mirando... Cuidadito con lo que vas a decir. Quizás es mi última participación en este programa. Por supuesto. Están mirando demasiado a Mauricio. Y el problema en realidad no es Mauricio. Mauricio hoy tiene una situación de... Para ponerte los números de empate entre la buena y la mala imagen, tiene un poquito más de mala que de buena, 43 a 46. No es para despeinarse. El problema es que desde nuestro punto de vista ya no es el problema de Mauricio. El problema de Mauricio no es el problema. Porque si Mauricio fuera el problema, aparecería el desafiante. Aparecería el rival. Lo que pierde Mauricio, lo que deja Mauricio, en ese camino de 43 positiva, que era 55, 56, no va a nadie. Se va por el fregadero. Muy bien. En esa dirección, hace dos meses yo le pregunté a mi directorio, en esas reuniones que hacemos, que son durísimas, porque hay una gente muy inteligente en nuestra mesa. Si el problema era Mauricio, o el problema es que la gente no está decepcionada con Mauricio, sino con la Argentina. Y llegamos a la conclusión, después de dos meses de estudio consecutivo, que el 35% de la sociedad argentina no cree en la Argentina. Es decir, cree que la Argentina no tiene solución. Para investigar esto, lo que hicimos es preguntarle, frente a los 4, 5, 6 problemas más importantes que reconoce la Argentina, inflación, desempleo, pobreza, educación, ¿qué partido político estaba en mejores condiciones para arreglar ese tema en particular? Por ejemplo, en corrupción, ¿qué partido político está en mejores condiciones? Macrismo, peronismo, kirchnerismo, izquierda, masismo. Ninguno, este tema no tiene solución, no lo sé. Ninguno, este tema no tiene solución, no lo sé, es 42%. 42% del electorado cree que el tema de la corrupción en Argentina no tiene arreglo. Si tomamos los seis ítems que investigamos por separado, corrupción, inflación, desempleo, pobreza, educación, eso nos da 35,6 de promedio. con corrupción, con 41,8 de gente que dice que no tiene arreglo, y educación con el 30% de gente que dice que no tiene arreglo. Esta es la situación gravísima de la Argentina. No Mauricio, porque no hay nada en el escenario que no sea Mauricio. Bueno, tampoco hay el desafío pasado mañana de que alguien lo enfrente a Mauricio. Muy bien. Recién faltan un poco menos de 20 meses. Faltan 20 meses, los partidos políticos no están trabajando en construir liderazgos alternativos. Mis convocantes, yo creo que están todos cerrados, todos en conflictividades. ¿La gente está buscando un liderazgo o son los partidos los que buscan un liderazgo para ofrecerse a la gente? No, te vuelvo a repetir. El 35% de la población cree que la Argentina no tiene arreglo. Y exagerando un poco, exagerando un poco, y quizá dos pocos, yo te diría que esta es la situación de la Alemania pre-nazi. Un pueblo derrotado, vencido, creído en que no tenía destino, y la erupción de un loco demente prometedor que lo lleva a un desastre. Ese es el riesgo de la Argentina, Roberto. Y eso lo veo hoy de la mano del narcotráfico. Si uno entiende lo que está pasando en Rosario, con 70 muertos en la disputa del territorio entre narcotraficantes en el medio del sistema democrático de Rosario, me pregunto si están disputando el territorio es porque van a disputar la política. Pero eso ya uno lo ha visto en Colombia, lo ve en México. Muy bien, señor. Vamos a eso. No vamos a que el problema es Mauricio y lo cambio por Roberto García. Vamos a que el problema es Mauricio, pero no hay nadie que lo pueda arreglar esto. Bueno, acá estamos viendo un poco el nudo de lo que plantea Jorge Giacobbe en esta entrevista que a mí me deja pensando, que es cuando se analiza primero la condicionalidad o incondicionalidad del voto de la masa de votantes de Mauricio Macri. Y él está analizando un tema. Dice, gran parte de la gente, ¿por qué cae Macri en la imagen? Macri que venía de 56 puntos, 55, 56 puntos de imagen positiva, ¿por qué cae a 43? Y estamos hablando entre octubre y marzo, o sea, no estamos hablando de que pasaron dos años, estamos pasando que pasaron seis meses. Bueno, básicamente está diciendo la gente votó a Mauricio Macri para sacarla a Cristina, para eso la voto en el 2015. Y en el 2017 ratifica ese voto, ¿por qué? Y eso que lo tenía enfrente a Esteban Bullrich, con Esteban Bullrich, con una campaña que hizo la gobernadora Vidal, porque ahora, ¿dónde está Bullrich? Bullrich no le escuchamos más después de que fue electo senador por la provincia. Sin embargo, la gente votó a la lista de Bullrich, votó a la lista de Vidal para derrotar a Cristina. Bueno, la derrotaron a Cristina, ya está, y tuvo un triunfo que me parece que ningún partido tenía tan aplastante desde la época de Alfonsín. Bueno, entonces uno tendría que decir, bueno, ahora tiene una base de apoyo enorme. No, sin embargo, la imagen del presidente cae de 56 a 43. Bueno, ¿qué pasa? Cuando la gente con su voto a Macri derrota a Cristina, ya está, la sacó de la cancha, se terminó Cristina, que era lo que estábamos buscando. Entonces, a partir de ahí, se termina la incondicionalidad, porque hasta entonces nos bancábamos los aumentos, nos bancábamos el esperar, el segundo semestre, vamos para adelante, la esperanza, pero eso se rompe, eso se corta cuando Cristina sale de la cancha. y ahora se encuentran que de presidente está Mauricio Macri, pero no es que Mauricio Macri nos defraudó, no, no, las esperanzas estaban dadas en que con nuestro voto, que sea un voto útil, derrotemos a Cristina. Y ahora en adelante, empezamos a pedirle a Macri gestión, que es lo mismo que hablaba Rosendo Fraga recién, que es lo mismo que se está analizando a partir de ahora, y ahí está la segunda parte de este mensaje de Giacobbe, que también nos tiene que dejar pensando, que es que un 35% del electorado, parte de ese electorado que votó a Macri, está diciendo, ¿sabes qué? para los temas principales Argentina no tiene solución. Y ese es un tema complicado. ¿Por qué es complicado? Y porque ahí hace esta encuesta de corrupción, donde en la encuesta de corrupción termina sacando el 42% de la gente al cual le hacen la encuesta, que termina diciendo la Argentina no tiene solución en materia de corrupción. Entonces, cuando cita este tema de que el pueblo está decepcionado y de que el pueblo baja los brazos, bueno, esa situación de que baja los brazos puede ser una situación donde termina finalmente dándole pie a cualquier aventura facciosa que se puede estar armando, mismo se puede estar armando desde las propias elecciones que vienen. O sea, cuando encontrás un pueblo que está vacío en el mensaje, vacío en el contenido, porque tenemos ya 30% de la gente en situación de pobreza o 25, 26% de la gente en situación de pobreza y ahora te estamos teniendo un 30 y pico por ciento, 35% del público que ha votado, que está totalmente decepcionado y que dice que, bueno, no sabe a qué va a votar y está bien, no estamos, ni estamos en campaña, ni sabemos quiénes son los candidatos y es lo que marca un poco todos los encuestólogos que la caída de Macri no la capitaliza nadie del otro lado, la capitaliza la decepción, la capitaliza la frustración, eso es lo que está pasando. Entonces, ojo, guarda con este tema porque es un tema importante y ya se ven los movimientos en el gobierno porque por un lado, como yo hablaba recién con Luisa Martín, qué presidente de la Cámara de Diputados renuncia un año y medio antes de terminar su mandato y dice, bueno, yo me quedo hasta fin de año, el año que viene me quedo como diputado y después me gusta un puesto afuera, que se yo, se habla de la Embajada de España, se habla. Hoy, los rumores por lo que me dijo Luis también lo involucran a Mazot. Ayer, tres de la tarde en el programa de Mariana Fabiani que parece que el programa de Mariana Fabiani termina siendo un programa donde van todos los voceros del gobierno, estuvo Lilita Carrió, estuvo el presidente, ayer Marcos Peña, yo a Marcos Peña le escuché ayer a la tarde decir, yo tenía toda la intención de ver un partido de la Champions ayer a la tarde y no, me lo encuentro a Marquitos Peña diciendo que no pasa nada con Monzó, no pasa nada, pero Monzó está renunciando. Entonces, ¿cómo son los ruidos que hay dentro de Cambiemos? Todos ruidos de la política que tenemos que estar viendo. Otro tema que hemos visto es que también se va Galeani, el número 2 de Duhovne y principal artífice de la reforma fiscal. Y hay que ver finalmente qué pasa hoy que el gobierno abre la gran licitación de las obras viales, hoy finalmente se abren los primeros sobres del PPP, de la propiedad pública participada, pública, privada, participada. así que bueno, veremos a ver que es prácticamente 8.000 kilómetros de autopistas que se están licitando. Ayer el central poniendo 200 millones en la cancha para bajar el tipo de cambio. Bueno, parece que el tema está así y ese es el escenario donde no pasa nada y es un escenario que a las 9 y 2 minutos se lo dejo al señor Hugo Grimaldi. Don Hugo, buen día, ¿cómo te va? Tinta changa, ¿eh? Buen día. No, vos me tenés que explicar, digo, vos como partícipe en este diario del mercado me tenés que explicar qué pasó ayer con el dólar, qué pasó con la bolsa, qué pasó con los bonos, porque la verdad que veníamos de una calma chicha y ayer se revolteó todo, hubo revoltijo, ¿tiene que ver esto de la política? Mirá, en lo local tiene que ver con la política, en lo extranjero, en el mercado internacional tiene que ver con que la tasa de la famosa tasa de 10 años está arriba del 3%, y el 3%, ¿te acuerdas que amagaba el 3% y bajaba y quedaba en 2,80 y pico? Bueno, finalmente el escenario del 3% parece un escenario que llegó y que llegó para quedarse. Entonces, evidentemente, esto pega en todo, esto pega sobre todo en mercados emergentes. Ahora, no veo un escenario que vaya a complicar el financiamiento argentino de largo. ¿Cómo te puedo decir? No veo un problema serio de que a Argentina le vaya a faltar financiamiento. Básicamente, ayer vimos al gobierno nuevamente llamando a licitación para mañana de un título nuevo en pesos, un Bonser 2025 que va a estar ajustándose por el CER, o sea, por inflación, más un plus, y por otro lado una nueva licitación de letras. O sea, vemos al gobierno que realmente lo que está haciendo es buscando fondeo en el mercado local, buscando fondeo en el mercado local porque ya sabemos muy bien que el ministro Caputo en enero les dijo a todos nosotros no vamos a buscar más plata afuera, vamos a buscar plata localmente. Entonces, yo creo que el financiamiento internacional al gobierno no le va a faltar, salvo, bueno, salvo un cisne negro, salvo despelote, salvo quilombo, pero yo no estoy viendo que venga un escenario de que haya un corte abrupto, ¿no es cierto? Un corte abrupto en la financiación. Ahora, los movimientos de tipo de cambio, bueno, los movimientos de tipo de cambio yo creo que tienen que ver con lo que el presidente del Banco Central dijo, el presidente del Banco Central dijo la semana pasada en la conferencia de prensa que hizo que prácticamente todos los dólares que el mercado quisiese, él se los va a dar. Y bueno, llegó, llegó el dólar a 20.20, 20.25 y vendió, y vendió. Ojo que estas frases le voy a dar al mercado todos los dólares que el mercado necesite, yo la vengo escuchando de que nací y muchas veces no salió bien. Esperemos que esta vez salga bien. Bueno, ahí está, yo creo que el otro día yo lo escribía también en el cronista. Vi tu nota, vi tu nota. No, digo, hay una, hay evidentemente cierta confianza sobre la capacidad técnica de Sturzenegger y su equipo y además sobre la capacidad de fuego que tiene el Banco Central en función de las reservas que dispone. Ahora vos sabés que se sacrifican reservas hasta que dejan de sacrificarse. La historia nos los ha enseñado. Sí, sí. Pero... Como todo el mundo respalda hasta que deja de respaldar. Exacto, pero 200 palos la verdad no parece nada. No, 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 no. Pero bueno, marco un poquitito una cuestión que tiene que ver. Yo lo que veo es que a mí me preocupa el tema político. Me preocupa el tema político, las divisiones que ya venimos hablando hace unos días de Cambiemos a partir de todo el tema este de las tarifas que pintaba como excusa y otro tema que acaba de salir hace un ratito es que Shell confirmó la venta después de dos años de su gestión de todos sus activos en Argentina. Así es. Así que bueno, que son temas que cuando estamos buscando inversión es desinversión. Bueno, pero si no vende otro compra. Bueno, habrá que ver quién es el que entra. Claro, habrá que ver eso también. Los muchachos de Página 12 no pueden con su alma, ¿eh? Digo, no es bueno para la gente lo que pasó ayer. Sí, sí, no, no, Porque, digo, los gobernadores van a hacer un esfuerzo, lo que sea. Yo también quiero ver después cómo arreglan sus cuentas, ¿no? Porque el Gobierno Nacional dice después del último pacto fiscal casi todos los gobiernos provinciales van a tener superávit. Acá, pese a la gran cantidad de fondos que se le han dado a la provincia de Buenos Aires, va a sacrificar 3.000 millones y le dieron ¿cuántos? De los 20. Le dieron 40, 60. 40 y 60 para el año que viene. Yo hago el cuento, ustedes el descuento, dice la tapa de Página 12, como si hubiera sido algo orquestado entre Macri y María Eugenia Vidal. Chocolate por la noticia. Sí, sí, sí. El que no se da cuenta da más dos cuantos. Macri habló a la una y Vidal una y cinco, digo, estaba claro que es así. Y digo, en todo caso, me parece una tapa muy creativa, pero en todo caso juega a favor de la gente, ¿no? Yo le pido a la gente del Congreso, de la Cámara de Diputados, que mañana pidiera una sesión especial otra vez para ver. No, 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 pero después de la especial hay una ordinaria. Bueno, en la ordinaria va a salir mañana la ley de mercado de capitales. No me lo hagas jurar a mí, pero se va a tratar, se va a tratar si no se pelean. Hoy es importante la reunión de comisiones que va a haber por el tema tarifas, porque va a haber un plenario y allí que cambiemos no tiene mayoría. Así que probablemente haya dictamen y probablemente quede habilitado el dictamen, veremos cuál es, para ser tratado en una sesión la semana que viene, porque entre el dictamen y la sesión tienen que pasar siete días. Mañana el kirchnerismo va a ser tachín, tachín, ruido. Lo hay siempre. Bueno, a ver si logra retrotraer y congelar. Yo creo que el dictamen de hoy va a ser retrotraer e indexar por salarios. Claro, la postura de bocio, digamos. Esa, masa, sí, sí. Pero bueno, sí, claro que no está cerrado el tema del Congreso, por lo que fuere, no está cerrado. Y en el medio de este ruido está el tema del mercado de capitales que tanto estamos penando. Yo el otro día, en esa nota que te digo, escribiendo el cronista, usé un par de argumentos tuyos, porque evidentemente es una ley necesaria para no sólo impulsar el mercado de capitales a nivel general, sino para darle herramientas a los más chicos para que puedan acceder, desenvolverse, generar negocios, porque la verdad que el mercado de capitales en la Argentina es una cáscara de nuez. No existe, no. Está a la deriva y al vaivén de la sola. y yo creo que hay una discusión que se va a dar muy grande después de la salida de la ley, que es todo el tema de los costos, porque el otro día hablaba con un operador y me decía, mirá, a nosotros nos hace mucho más barato operar directamente en Nueva York que operar acá. Sí, claramente. Entonces, no sólo por temas de información, sino por temas de aranceles, de comisiones, de un montón de temas. Entonces, bueno, el desafío de todos una vez que esté la ley es ponerla a andar, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener la ley para poder crear los instrumentos para ponerla a andar. Bueno, con esta ley estamos, ¿cuándo terminó el blanqueo? Hace un año y monedas. Iba a salir la ley para entonces y se postergó. Sí. Y todavía estamos, ya estamos en abril casi en mayo, ya cerca de mitad de año y... Pero si no sale ahora se va a complicar. Y si no sale ahora se va a complicar, ¿no es cierto? Así que bueno, veremos un poco. Yo a mí lo que me queda la duda es que lo que no sé, ¿cuál es tu impresión de qué es lo que el radicalismo busca después de toda esta cuestión interna? Candidaturas. Candidaturas, ¿no? Es lo que está... Yo tengo esa lectura política, digo... La vicepresidencia. Pero en el mejor de los casos. La vicegobernación con Vidal. Que le den un poco más de bola, ¿no? La capital, la capital. No creo. ¿Que le den chance al Ustó de pelear la capital? No creo, no creo. ¿No? No, no. No, me parece que busca candidaturas, posicionarse, sentarse en la mesa de decisión. Sentarse en la mesa, que es algo que no lo dejan. no, 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 porque es una mesa muy acotada, muy chiquita, Muy chica. Pero yo creo que es eso. No obstante, no soy tan tremendista al respecto, pero habrá que ver, viste que... Bueno, que la gente no vota a Macri por el radicalismo, la gente vota a Macri por otros factores. Claro, pero el radicalismo no deja de ser, y se ha comprobado en esta movida, un contrapeso interesante. Claro. Contrapeso interesante. Habrá que ver cómo, este, juega Carrió también, que es impredecible, pero para mí, este, el propio Macri ha adelantado todos los tiempos. Sí, sí. Porque lo de Monzó un año y medio antes. Uh-huh. Está bien, el año que viene él no quiere ser presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Bueno, yo me imagino porque no le dan tampoco juego a él para que tenga... Claro, no está. Todas las cartas, digamos. No está, no está, es un plateísta. Claro, entonces va después y tiene que negociar sobre lo que ya se decidió. Claro, claro. Y él querría, en todo caso, meter alguna basa y explicar en esas reuniones de mesa chica, no, miren que si vamos por este lado vamos a chocar con este, con aquel. Conoce muy bien Emilio Monzó, bueno, además su pasado peronista, le da gimnasia al respecto, pero él conoce muy bien el teje, maneje y entrecruce que hay en la Cámara de Diputados. Seguro, seguro. Lo habrán cansado, me imagino, la decisión por lo que me dijo Luis fue y dijo me voy mañana. Sí, bueno. O sea, no es y después lo convencieron, bueno, quedate, bueno, vamos. Y ya Barrio Nuevo hoy a la mañana salió a decir Monzó, vuelve al PJ y Frigerio también, Frigerio, Frigerio también, dice, son dos personas que ya se cansaron del PRO y van a volver al justicialismo. Frigerio fue del justicialismo y yo no recuerdo qué fue, pero bueno. ¿Quién, Frigerio? Sí, Barrio Nuevo dijo van a volver al justicialismo. Sí, bueno. Frigerio tiene un pasado peronista, así que claro. Por eso, ahí está, ahí está, bueno. Bueno, nueve y trece, el panorama es tranquilo. No, está bien, arranco el fenómeno, no te hagas problema. Mañana. Dejame todo acá que es una gran ensalada, dale. Mañana a las ocho los veo en proyecciones y dentro de un rato, después de Hugo, vuelvo con la otra agenda porque hoy Clerici se fue de viaje, así que, después me tiene que aguantar un ratito. Dale. Chao, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.